Las necesidades de un pueblo oprimido son con mucho una prioridad urgente. ¿Y qué propone? Pues hay que hacer todo lo posible para que la libertad prevalezca sobre la opresión, la justicia sobre la injusticia y el amor, el amor soberano. Ignacio Iacuría era un padre de la compañía de Jesús, de los jesuitas fundados por Ignacio de Loyola. Pero si yo lo hacía usted en España, padre Iacu. Ayer mismo llegué. Mal momento con la guerra en la capital. ¿Y cuándo es buen momento en este país? Fui asesinado por tropas militares, paramilitares en el sábado. La matanza de los jesuitas impactó mucho. Era un amigador de Iacuría y su grupo y bueno, Carrera de Jalde, que es un Iacuría extraordinario. La guerra es un disparate, la guerra es un absurdo, la violencia es un absurdo y entonces yo creo que la paz es posible. Lo cual no quiere decir que sea fácil. Iacuría dijo una frase y la dijo con mucha lucidez, que era, si los matan de día, todo el mundo verá que es la guerrilla que nos ha tratado. Pero si nos matan de noche, serán los militares los que vengan a hacerlo. Es decir, nocturnidad, alevosía, cambiar un Kalashnikov por otra escopeta para que parezca que ha sido la guerrilla, la mentira, la corrupción, la mierda de siempre.